Y esta es una chucatosísima banda mesquita compa Bien retraicionero ya Tu no sabes como me duele este corazón Este corazón que ahora tu dejas No te imaginas como me duele y duele tu adiós Este adiós por él que tu te alejas Si borra el mar las huellas en la arena Con lágrimas te arrancaré de mi Lloraré por ti Muy intensamente Solo así podré Dejar de quererte Lloraré por ti Hasta que me seque Tengo que olvidar Que me diste a muerte Lloraré por ti Toma tiempo recuperarse de tu desamor De este mal amor Que hoy lamento Si no entiendes Lo que te digo Ponte en mi lugar Y comprenderás Mis sufrimientos Si borra el mar Si borra el mar las huellas en la arena Con lágrimas te arrancaré de mi Lloraré por ti Muy intensamente Solo así podré Dejar de quererte Lloraré por ti Hasta que me seque Tengo que olvidar Que me diste a muerte Lloraré por ti Hasta que me seque Tengo que olvidar Que me diste a muerte